Hablando Pop es traído a ustedes por OFX Esto es Hablando Pop Póngale, póngale ahí un aplauso al que se rehúsa a morir el verdadero campeón de la lucha libre de este 2020 un triunfador, un tipo que está en los lugares más altos Entra, saluda a los presidentes, baja a los barrios va a las canchas de basquetbol y juega monedas en los casinos Póngale de nuevo el aplauso al COVID-19 que se ha rehusado a desaparecer y todavía nos tiene a todos con temor Con más fuerza Con más fuerza Es el campeón de la lucha libre en el 2019 No, él es del 2019 pero en el 2020 es el ganador indiscutible En la vida de todos hemos tenido que bregar con el COVID-19 Muchos ya quieren quitarse de la pelea, Gaby Tiran la toalla ¿Tú los has visto por ahí tirando la toalla? Montones, brother Están que ya no les importa Que me dé el COVID ¿Tú sabes quién no tira la toalla? El cine Sigue para adelante y para atrás cambiando fecha de película No, 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 no Wonder Woman es para mañana, para la semana que viene Cuando más películas de Puerto Rico han puesto en cartelera Una cosa... Ah, sí, un aplauso A Caribean Que ha hecho lo que tiene que hacer Para que veas cómo es Lo que podía hacer hace tiempo Pero lo hizo ahora Tarde pero seguro Puso dos películas por hijo Esto es un disparate Retraerla ¿La trajo de nuevo? Retraerla Retraerla Yo sé que Tramford Ortiz En su cuenta de Instagram No sé El que no conoce a Tramford Eres un director puertorriqueño By the way Puede haber gente que escucha hablar de pop Y no sabe quién es Tramford Puede hacer películas puertorriqueñas Él hizo El Hijo Perdido E hizo Marcelo Que by the way Esta semana pasada Falleció Uno de los actores de esa película Sí Pedro Puy Que... Del Hijo Perdido Yo creo que hacía cambio Que hacía cambio en todas las películas de De Tramford De Tramford Salía en todas las películas Pero es el caballero En la famosa película El Hijo Perdido Que pide las llaves del baño Y Chicho le da un bloque Ese caballero es Que él tenía como una actitud nítida En la película Era como un tipo No worries Pero era el más que me gustaba Oye, tú sabes que Tramford Tramford Todo el elenco del Hijo Perdido En el COVID-19 Ahí tienes una película Todos los mismos personajes Todos La secuela del Hijo Perdido Es el COVID-19 Y Tramford Ahí está Tu película Mami Tu camisa de Hablando Pop Va por ahí Ya mismo llega Me escribió ya Quiero una Dios ¿Quiere una? El hermano Tramford Quiere una El hermano del pop ¿Sos así? ¿Quiere una camisita? Válgame Oye ¿Cómo se siente haber usado HBO Max? Pues mira Me gusta la interfase ¿Oíste? Sí Sí Mucho mejor que HBO Go Eh Pues nada Yo lo único que he visto Prácticamente Ahí Ahí mencionaste uno de los difuntos De los difuntos De los difuntos Funcionaste HBO Go HBO Go Este Se va Sí Se va Es que Yo creo que lo que hicieron Con lo que yo te dije La semana pasada Es eso De que a los seis meses Ya yo hice la transición Y me hacen Y me cierran DC Estaba hablando de DC Que se va a acabar Nosotros pensamos que se va a acabar Porque Renovaron Stargirl La niña consentida De hablando pop Y la pasaron Y Y Y va para CW Completamente No No van a darla En el DC Universe Y que Que loco Que cuando nosotros Nos volvimos Locos Con el app de DC Loco Pues Se va Se va a pique Nos dan picota Tú crees que ese entusiasmo HBO la agarre Yo siento todavía HBO Go HBO Max Bien corporativo Bien Sí Como que está todo aquí Pero no se siente vivo No se siente una comunidad Detrás del app Yo Estoy de acuerdo contigo Yo siento que la gente No No se sienten cómodas Haciendo el brinco O sea Todavía HBO se ve como Un canal premium Ellos tienen que buscar La manera De no verse Como se veían antes Que era como que HBO lo tienen Lo que tienen chavos Como que la gente No le daba el brinco Y era porque En un momento dado Era así Tú sabes Tú cogías cable Pero para tener HBO Había que pagar más Y ese tipo de cosas Y así se siente O sea Todavía Tú no sientes Lo hubiera ido más sólido Si ponían Warner Max O Warner Brothers O Otra cosa O el mismo AT&T Que se chave Pero HBO Se siente como Ese es el de los riquitos Ese es el de las películas caras ¿Ves? Eso es lo que te digo Porque siempre ha sido el más caro Tú lo mencionas Y automáticamente Te da ese feeling De aplicación cara Que by the way No está barata Pero Ahora Yo la tengo ahora mismo Más cómoda Con la cuestión que hice De DC Pero Como que no No sé Es que también Yo creo que la gente Se tiene que estar confundiendo Tengo HBO Tengo HBO GO Tengo HBO Max ¿Sabes? Como que tanto Revolú Yo creo que tiene confundido A la gente El nombre Era lo Lo que había que hacer Hubieran puesto otra cosa Es más Hubieran puesto Max Solo Lo que tú quisieras Pero quita HBO Es una cuestión de que No se quieren Quitar ¿Sabes? Con dignidad Como que no Es como si Blockbuster Estuviera dando Bandazos por ahí La verdad es que El nombre HBO No le hace nada A Netflix ya Y haberlo traído Es como Es como Netflix Pero es HBO Tú sabes que HBO Está duro Sí, sí, sí Ellos tenían que Tenían que golpear Tan pronto Netflix Hizo el switch De DVD A internet A streaming Pero es que nadie Creía en eso ¿Sabes? Todo el mundo pensaba Que eso era como que Eso es como algo Que la gente va a buscar Cuando Era como un attachment A los DVD Al rental Era como Mira tú nos rentas Y tienes esto aquí Al lado Que está cool De vez en cuando Streamear Y de momento De momento Lo es todo Lo es todo En el En el streaming Tanto así Que aquí Hablando Pop Se habla de streamear Casi toda la semana Porque eso Yo creo que Streaming es vida De Hablando Pop Es lo más Importante Oye Que acabas de decir algo Cuando nosotros Empezamos este proyecto Nadie prácticamente Hablaba de streaming O sea Todo el mundo hablaba De cine De las películas Y que se yo Pero el streaming Era como Eh Sin embargo Ahora todo el mundo Habla de streaming O sea Eso está En la boca No hay cine maestro No Entonces todavía Nosotros tenemos Eso está cool Porque el cine En verdad Está con la roncadera Papi Yo creo que muchos No vuelven atrás Está difícil No regresan O sea Hay gente De momento Hay gente Que se compra Un televisor De 65 pulgadas Y dice ¿Para qué yo voy Pero qué más saco Fuera el relajo No La experiencia en la casa Es mucho mejor Ya que el cine Ah Pero obviamente Tiene que sacrificarte Para llegar a A tener eso Yo creo que Yo creo que lo dijimos Una vez El cine Es una cuestión Un romanticismo De lo que era El cine como tal Que uno lo añora De una manera Pero las generaciones Nuevas No creo que tengan Ese Ese Enganche Como nosotros Al cine Va a ser como que Ah Si yo lo veo Todo en el celular Ellos no les va a dar Ese wow No necesitan Para poder disfrutar La película No El cine mayormente Es película No la tienen que ver En la pantalla más grande Y con el mejor sonido Ya más La gente se va yendo Por la narrativa Y la narrativa No necesita La pantalla grande Y el mejor sonido Es como que pues Puedes verlo en tu casa Porque están saliendo Cine y BOD Video on demand Ya como que tú lo ves O sea Yo cuando estoy viendo Lucha Libre Que salen trailers De películas Todas ya Es simultáneo O sea O lo puedes ver En tu casa O lo vas Y vas a ver El cine Eso vecino Se está volviendo Como Una alternativa Como cuando era El DVD Por correo Y el streaming Por el lado Se está volviendo Un switcheo Y de nuevo Estamos sentados aquí Especulando Estamos especulando Yo creo Que el cine Va a ser El CD De la música ¿Y el vinilo qué? Bueno El vinilo Es lo clásico Tú sabes Pero No creo que esté Tan atrás Como para el vinilo Para mí es como El CD Como que tú tienes Tienes la opción De Vamos a ver A comer popcorn Y ver Cuántas de gratis Vamos para allá Pues fíjate Yo abrazo Los CDs Tengo CDs Alrededor mío Por todas partes Ahora mismo Hay CDs acá Pero tu música Puede llegar Totalmente digital Tú sabes Tienes la opción Porque te gusta Adiós No compre esto Mira Mira que culo esto Yo te lo enseñé Eso se ve ahí De Superman Me gusta de Superman Para mis audífonos Porque yo Todo el tiempo Estoy streameando música La música Le ha ido mejor Que el cine En este tiempo Y la música Coge todo primero Coge todos los cambios Los coge primero Porque el streameo Tú sabes La piratería La música primero Las películas Todo Las películas segundo Perdón Y en cuestión A cine Y en tu casa Ya la música Perdió esa batalla Ganó el streaming Correcto Yo sí estoy bien seguro Que es una época De transición Y en Disney Vamos así Vámonos en un viaje Vámonos en un viaje Especulando Ajá Alguien En una silla En una oficina Tiene que estar diciendo Esto se jodió aquí Porque nosotros Hemos invertido demasiado En franquicias Y mierda Para que el cine A la larga No vaya a dar El retorno Del dinero invertido Porque acaban de comprar Fox Por lo que Por lo que vale La deuda Que tiene Puerto Rico Literal Literal Los ochenta y pico De mil millones de dólares Eso fue lo que ellos pagaron Por Fox Y para recuperar eso Está cuesta Arriba Y pico Bien duro ¿Qué tú crees de eso? Mira Y yo creo que Pusiste el ejemplo perfecto Porque Disney Es una de las más afectadas O sea Disney tiraba la película Y en base a eso Te hacía un merchandising Merchandising Te tiraba Rides Te convertía eso En algo más grande Pero ahora la película No tiene ese mismo impacto Te funcionará entonces Ese Esa merge Que tú haces De un montón de cosas Yo creo que no Online Ahora mismo Mira ahora mismo En Japón Estaba por abrir El mundo de Mario Brothers Eso es Universal Es de Universal Y está totalmente detenido ¿Sabes? Porque primero Obviamente vino la pandemia Pero ahora es como que Si nosotros abrimos Un sitio así ¿Impactará igual? Yo creo que eso Es un gran problema ¿Cómo que impacta? ¿Cómo que el dinero En retorno? Sí ¿Sabes? Porque antes yo creo Que el retorno Era mucho más rápido Pero ahora Yo creo que va a ser Bien difícil Que esa gente genere Para atrás La inversión O sea Se va a tardar mucho Porque la gente Todavía está bien Cuidadosa En tirarse En lugares Donde hay mucha gente Ok De aquí a un año Hay que ver Cómo esté la cosa Si la gente tiene más Pero yo creo que Con ti Que nosotros en Puerto Rico Nos quejamos Nosotros estamos aquí Más násticos Y más preocupados Por la cuestión De De cómo protegernos Que en otras partes Del mundo Y eso Que aquí están Algaretes En estos días Vino mi hermano Vino de Puerto Rico Aquí hay unos loquillos Mi hermano vino A Puerto Rico En estos días Y su esposa Me estaba diciendo Que ella es de las típicas Que dice La mascarilla No hace nada Blah, blah, blah Y en Estados Unidos No es tan obligatorio Usarla Y si ella se la quita Nadie le dice nada Aquí ella estaba Que en cualquier sitio Que hacía así La miraban mal O sea Aquí la gente Está más preocupada De eso Los otros días En el gimnasio Había un par de loquillos Ahí en Corillo Y yo como que estoy aquí Porque estoy teniendo Problemas musculares O sea Yo tengo que hacer ejercicio Ya hay que ir Al cine no voy a ir Porque no tengo que ir Para el gimnasio así Y estando allí Como que miraba Había un par de gente Que le importa Tres carajos Gaby Tres carajos Y por más que los mires mal Es como ¿Quieres que te meta Este músculo por la boca? Y yo No De verdad No tengo hambre De músculo ahora mismo No voy a mirar Me voy a quedar Mirando para el frente Pero Sin embargo Son menos acá Allá en Norteamérica Estamos hablando De Estados Unidos Está el galete Hay otro Estados Unidos está el galete Y no tiene que ver Geográficamente por nada Porque tú ves los mapas De esos que tienen Colores rojos Y Canadá No está tan jodido Y esos países Que están pegados Uno al lado del otro Yo creo que Los países Que lo cogen Más en serio Y no tanto Que en el punto De la histeria Sino de que Mira vamos a trabajarlo De una manera más seria Y para seguir Se ha visto Que tienen una mejoría ¿Sabes? Pero En Estados Unidos Ellos se preocupan Por la seguridad Y todo el mundo Tiene armas Y toda la cuestión Pero por esto Como que no quieren Preocuparse ¿Sabes? Como que ¿Qué pasa? Están dispuestos A morir por su país Pero no a ponerse Una mascarilla La palabra correcta Y es una cuestión De que Dices Pero Tan difícil Y tan costoso Para ti El ponerte una mascarilla ¿Sabes? No les cuesta nada Eso no vale 20 chavos Yo he estado todo el día Con una trabajando Y mira No es lo más cómodo Del mundo Pero se puede trabajar ¿Sabes? Si enfermeros Y doctores Estuvieron Todos estos meses Con eso puesto Es bien incómodo ¿Tú te vas a quejar ¿Te vas a quejar Porque la tienes que usar Parlebras? Claro Es incómodo Y no estamos Acostumbrados A usarla Pero No sé Yo pienso Que es una exageración Oye Te iba a preguntar ¿Tú crees que eso Del COVID Ha aguantado Las producciones De los programas Semanales De TV Allá afuera Por ejemplo Yo veo algunos Que ya sin avisar Voy a Ulu Y no está Esta semana No salió Y no dicen Nada ni nada Es como que Y de repente Me ha pasado Que en la otra semana Ya está el episodio Corriendo ¿Tú crees que va a llegar A un punto En que si va a empezar Como que Pero Va a ser una situación Transitoria Yo pienso que Después volvemos Otra vez a la normalidad Pero este cantazo De estos meses Los ha afectado En la cuestión Del ritmo Que ellos tenían Porque en Estados Unidos Si se usa el season Aquí es una palabra Genérica Porque aquí la gente Dice season Y aquí no hay season Season es Temporal de 13 O 20 y pico episodios Acaban No vuelven Hasta que regresen Con la próxima temporada Y en ese tiempo A hacer la nueva Aquí en Puerto Rico No Pero allá Ese ritmo Estaba bien Cuadradito Y el que Esto 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 rompiera Ese Ese ciclo Los desbarató Los desbarató Y se va a afectar Se va a afectar Vamos a empezar a ver Muchas series Primer season Porque era lo que Estaban tirando Pero esos seasons Que continúan Se van un poquito Afectados Y las fechas Van a Estar más tarde Y las que Estaban en fila Ahora van más Para atrás aún Como los delays Del cine Del cine Del cine Los delays Cada vez los siguen Echando más para atrás Porque la gente Está bien temerosa De entrar al cine ¿Sabes? Tiene que venir una película Que tenga los pantalones Bien puestos Nolan Quiere hacer eso Ajá Que venga Ok Esto es una película Que debe jalar la gente Y ahí entonces Veremos Si la gente De vela se tira Porque ¿Quién quiere ver películas De hace tres meses atrás? ¿Para qué? Me quedo en casa Por sentarme en una butaca Me vino Se está llenando Porque Pues no hay nada No hay nada A eso es a lo que voy Traerme una película Que llame la atención Y tal vez yo lo pienso Pero Para ver lo mismo Que no Es más Todo lo que está en el cine Y yo lo vi Es una cuestión Bien romántica Totalmente bien romántica Ajá Traen películas Es como Un truco cuadrado Joss Tienen Joss A Joss en el cine Vuelve Regresa a ver La película de Joss En la gran pantalla Vamos Por favor Si nadie que va al cine La vio en la pantalla Originalmente Sí Tú sabes Ya es como que Hello Este Ya puso La sala privada A 12 pesos A 12 pesos Para que vayan Corillos 20 personas Ya lo sé Que no se están llenando Papi Porque para dar una sala Deben estar jalándose Los pelos Papá Pero tú sabes Que Como a mí no me regalan Nada Karma y Sabinch No Y ellos hicieron Lo de Que cogieron Una escuela Allí mismo En Santulce Hablamos de esto En pop No No hablamos No hablamos De esto Pero sé Lo que vas a hablar Se rumorea Se rumorea Yo no sé si es verdad Pero que usualmente Eso se da Para que continúe Educación Estos son los Famosos que retan Por un dólar So en Santulce Cerca del headquarter De Caribbean Caribbean cogió Una escuela Que estaba en proceso De ir a una entidad Privada De educación No Otra escuela Pero de repente Caribbean parece Que ganó la subasta O algo Y se quedó Con el El complejo escolar ¿Cómo se llama eso? El edificio El edificio Caribbean Caribbean tiene un edificio Que de seguro Es a dólar ¿No? La renta Que era una escuela Que eso había pasado Hace poco Con la iglesia De la famosa De Fon La de Fon Que por un peso Habían aquí La de Fon Sí En Bayamón hay En Bayamón hay Pero lo cogen Otras escuelas Sí Sin embargo Esto fue para La fecha Que la Que la gobernadora Hizo una conferencia De prensa En Caribbean Cinemas Y esa misma semana Caribbean recibe El edificio Que le pichó Al drive-in Que estuvo Con una campaña De que ellos Sí podían estar abiertos Durante el COVID Y no le dieron break De repente Siguen saliendo rumores De que cada industria O de algunas industrias Todas aportaron dinero Por los lados Dinero cash Y qué sé yo Para abrir las industrias Y esa misma semana Caribbean Cinema Y el gobierno En la cama Loco En la cama Y se abrió el cine Le dan la escuela Esa Y tú dices Dios Esta empresa Pequeña No es Caribbean Cinema Es el que El que se queda callado Come dos veces Eso es un refrán Que se utiliza mucho Caribbean Cinema Mira Calladito Pero cuando dicen Monopolio Caribbean Cinema Bola de Humo Y no hay monopolio Porque hay dos o tres Cines real por ahí Pero Todo el mundo sabe Y existen esos cines Para eso mismo Para que no esté el monopolio Porque si no Si los dejaran comprarlos Ellos los compraran todos Compran el driving Compran todo Si ellos Los pueden aplastar Ellos pueden tumbar El terreno al lado Y hacer un Y ya Y desplomarlos Y los quitan Eso sí Oye By the way Hablando de streaming ahorita ¿Viste Hamilton? No No he visto Hamilton No No te ha dado con curiosidad No Yo 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 sé que cuando yo la veo Me va a gustar Porque a mí me gustó mucho El soundtrack Pero Honestamente He visto otras cosas Que me interesan más Más Es una obra de teatro Es como que Cabrón Es una obra de teatro O sea Que sabes que Se ve en el teatro El día que tiro Yo te entiendo Pues yo soy de las personas Que no me gusta el teatro Pero me imaginé Que tal vez por la cuestión No, no, no A mí me gusta el teatro Pero La Verlo 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 No, no Te entendí De verlo por televisión Sabes A mí nunca me ha gustado Ese término Por eso es que La cuestión esa De que El teatro virtual Yo siempre pensé Que eso iba a ser un fracaso Así ya me paso viendo Las óperas esas rusas En el Met Ajá Y yo Está cabrón Pero me nada que ver Cuando tú las ves en Nueva York Ahí te vibra Te vibran las cuestiones Eso así No lo quieres decir No lo quiero decir Fija Pues Pues el día que salió Hamilton Y Manuel Tuiteó Que Dejen que ver Lo próximo Que estoy haciendo Que está cocinando Está cocinando Algo parecido a Hamilton Pero compró Compró Ceres puertorriqueños Ajá Va a ser el de Betance Sí Así Betance Mencionó Como tres Lin Manuel Es un chamaco Bien talentoso Claro Sí Yo también Y a Hamilton Se le critica mucho Porque Hamilton Era esclavista Entonces Estos son estadounidenses Era No eran de Estados Unidos Eran de la colonia Eran esclavistas Y se le puede Pullar mucho Pero Lin Manuel Él es New York De seguro Él aprecia Estados Unidos Es que lo atacan Quiero defenderlo Pero no quiero Como que Mamárselo tampoco Pero Dentro de lo que Él ve Él trató de hacer Lo mejor que pudo Con Hamilton Por el optimismo Que podía dar Con eso Y después Con el papá Y por eso fue el palo Sí Hamilton es un palo Pero Es que leí No lo leí aquí Lo leí en la prensa Allá afuera De que Tiene par de cuestiones Que es como Eh a diablo brother Como que te fuiste full Que ellos son dioses Y Y ahora que Toda esta cuestión De las cosas raciales Y que se yo Pues Estados Unidos Se fundó All men are equal O algo así En la constitución Como todos los hombres Son iguales Pero Carón Tenían esclavos So También era cool Que de ahora para adelante Se empezara a decir Pues que El origen fue de una manera Y Hamilton No demuestra eso Ahora Si él va a trabajar Con los de acá Sería cool Que Que no lo haga También bien optimista Porque Muchos próceres aquí Lucharon Con España Y con algunos Con los Estados Unidos De Norteamérica So Si él omite eso Pues sería un gran error Sin embargo Eso va a estar cabrón Va a estar bien cabrón Tú sabes Yo tengo un poco De problemas Hoy en día Con Luis Manuel No digo esto No Con Luis Manuel No Tenemos un problema De cuestión Con la historia La manera en que se abarca La historia Ahora es bien Difícil Porque No sé si la línea Me entiendes A donde quiero ir Porque Hay que entretener Al fin del día Exacto O sea Yo creo que Ok Puede tener mil defectos Y yo escucho De que Y Manuel es un buen tipo Pero bueno Es muy colonial Y no sé qué Sí Tipo es New York Es New York O sea Él puede querer La Puerto Rico Y vamos Era un tipo Que no tenía que pararse En los diferentes sitios Donde se paró Y hablar de la isla No lo tenía que hacer No hay necesidad No tenía ni tiene Y mi respeto Porque Pues mira el tipo Dijo Espérate Yo tengo una voz Donde me pare Me van a escuchar Pues yo voy a poner Mi idea Y ese se lo respeto Pero El punto ahora De que Para tú llegar En las masas Tú a veces Tienes que Frostear la historia ¿Sabes? Por ejemplo Hamilton O sea Si se va Como estábamos diciendo ahora No muy optimista Hamilton no sería Lo que fue No, no lo es Y la mitad La gente no sabía La mitad La gente Oye Es del planeta ¿Saben quién es Hamilton? Alexander Hamilton Alexander Hamilton Por el musical Porque si no Ciertamente La verdad es que sí Y él Tú sabes Era como hip hop Teatro Y Hamilton O sea Tiene que La combinación de todo Y es un palo Lo quiero ver No lo he visto Hay cosas más mejores Más mejores Sí, no, no Te la tiraste Pero no Fue que pensé Que como a ti Te gusta el rap Y la cuestión Pues dije Yo creo que le va a llamar la atención La época de Hamilton Aquí en Puerto Rico Como yo no logré ir Todo el tiempo en el carro El soundtrack Corriendo y corriendo Está duro Bueno, yo te recomiendo Que si puedes ver Por lo menos El primer acto Lo va a ver El primer acto El primer acto Tiene una escena Que es su escena Wow factor O sea Todos los musicales Tienen un momento Que tú te haces Wow Tiene una escena El final del primer acto El final del primer acto En el primer acto La canción que le llaman Rewind Que es una escena Que se va para atrás Completa Sé cuál es No tengo visualmente Pero sabes cuál es la canción Sí Y no quiero sonar Que pienso Que es medio mierdoso Que Disney lo pusiera Me llegó The Last of Us Cuando jugué de Playstation 2 Y vi más cosas Yo todas las semanas Veo los programas Que te cuento Ese de la roca De Titan Games O sea Ya yo estoy viendo cosas Bien Más Más el trabajo Que se yo Dije Hamilton Todavía tengo como La espinilla De qué Espinilla Sí En algún momento Te dará con Bien aburridamente Oye Ahorita hablaste De vinilo Y de Japón Porque dijiste Las dos cosas tú Vinilo y Japón Por primera vez En 30 años Esto lo supe hoy Sony Sony está haciendo Press de vinilos Otra vez Disco De nuevo Hace 30 años Sony como compañía No hacía vinilo Han regresado Y la gente En el mundo Los vinilos Que yo Me gustan No pertenezco ahí No soy un hardcore Están bien contentos Porque eso significa Que van a ver Avances tecnológicos En los vinilos Porque todos los avances Desde los años 50 Son japoneses Toshiba JVC era Sí JVC Si no me equivoco Y el mismo Sony En cierto sentido Pero Toshiba Yo creo que fue el más duro Eran japoneses TDK ¿Tú te acuerdas TDK? Tú llegaste a ver ¿Case TDK? Sí Yo sí Eso es de Japón También Todas esas cosas Son japonesas Yo no sé No sé si JVC Pero JVC Es en el japonés Y yo supe hace poco Que Sharp También es una compañía japonesa Mira Los japoneses Llevan tiempo Haciéndole a todo el mundo Así Calladito Mira Sí Pero como que bajaron De 2000 Ponle que del 2000 Al 2020 Nadie habla De electrodomésticos Como que Japón No sé Sentí eso Ellos quieren regresar Yo sé que ellos llamaron La década muerta O la década que no pasó nada Del 2000 al 2010 En la recesión Ellos cayeron en eso Y todas las compañías Como que no lograron nada Pero ahora Yo creo que Los japoneses Van a regresar A estar Como que en tecnología Como que Están adelantados Yo creo que Corea Les pateó el trasero Un poquito con Samsung Y yo creo que papi Les pasó por el lado Bien duro En los celulares Los japoneses No los van a alcanzar Pero están bien contentos Los de los vinilos Están bien contentos Porque posiblemente Hay adelantos tecnológicos En ¿Qué más se puede hacer? En verdad yo no sé Me iba a hacer una pasta Más duradera En verdad no sé Déjalos a ellos Porque los caballos son ellos Pero Exacto Y de seguro lo hagan Para el home market de ellos Como que Están haciendo press Bien pequeños Porque Japón En verdad La industria Dentro de la misma isla O del archipiélago Es tan fuerte Que los japoneses Crean ahí Eso todo se queda ahí Su industria musical Su ecosistema es ahí mismo Ellos no necesitan salir de ahí Ellos siguen Ellos siguen haciendo CD Yo pedí este CD Desde Japón Me llegó Ellos La industria de discos De ellos De CD Todavía está bien corriendo Bien cabrón Y ellos Ponen este cartoncito Aquí rojo ¿Se ve ahí? Ajá Sí lo veo Lo veo Porque ellos no quieren violar La portada original En el idioma que es eso Oye Te ponen esto aquí de lado Con la información Que dice aquí En japonés Y atrás también Eso está bien Siguen haciendo CD Ahora van a volver A hacer vinilos Yo sospecho Que los nipones No quieren irse digital Porque Se sabe que ellos No usan email Ellos es por fax Porque ellos No están dispuestos A que los hackeen En Japón En el mismo Japón Las compañías Es faccial O sea Nunca están lanzando Y también se sabe Que los japoneses No usan Tarjeta Todo cash Están las ATM Pero todo cash Ellos no confían En el dinero guardado El número Como que pasando tarjeta Y qué sé yo No es el flow Para ser unos locos Que les gusta el futuro En eso son más conservadores Esa es la palabra Esa es la palabra No les gusta que alguien Pueda trastear con lo de ellos Suena muy lógico Que no quieran Ciertos adelantos Pero hay otras cosas Que sí Que están bien lejos Y si tú la analizas Es en cuestión de informática Y de capital Y tiene lógica Exacto Ahí ellos no bregan Con adelantos Porque Los otros días Yo saqué 10 dólares Y yo mismo dije Ya lo Sé cuánto yo no tenía 10 pesos encima 10 pesos cash Cash Fue como que Llevaba como 13 más Uno cobra Y gasta Lo que cobraste Totalmente sin verlo En las manos Y yo cada vez Que yo pienso en eso Me acuerdo de un episodio De Star Trek Donde pagaban Con una tarjeta roja Y la ponían así En las barras Y eran créditos O sea Bueno Habla Muchas veces Esas películas del futuro No hablan de dinero Hablan de créditos Sí Para no decir De qué país Ajá Pero Tiene todo el sentido El mundo Dice Diablo Para allá es que vamos O sea Llegará el momento En que no hay un dólar Y todo el mundo Lo que tiene son créditos 30 créditos 60 créditos 1000 créditos A mí me contaron Aquí en Puerto Rico Dorado Beach Que eso es La organización Papi Donde están Los dueños De Facebook Los ricos Y allá adentro Hay restaurantes Y hay tiendas Dentro de la organización Nunca ha habido Sobre esto Todo imaginado Pero contado En Dorado Beach Tú pagas una mensualidad De las facilidades Y si tú vas al restaurante Tú como que pasas algo Y te lo cuentan Te lo cargaran Como si fuera un hotel Como si te lo cargaran Al cuarto Exacto Vivir allí Tú Fuiste acá Fuiste allá Y al fin de mes Te facturan Y tienen Y tienen su Misma Su plaza acuática De adentro Tienen Exacto Tienen el golf Este Tienen un De esto de masaje Este Y se transportan En carros de golf Me dijeron que hay lanes De carritos de golf Y no es para jugar golf Es para moverte En el mismo lugar Como El otro lado allá En Fajal Por allá Por Palmas Palmas del Mar El mismo feeling En Humacao Todo el mundo en Humacao Tiene sus carros Y tiene sus caritas de golf Y hay sus reglas Para moverte dentro Dentro Y tienen los restaurantes Tienen sitios para recortarse Ellos pueden hacer supermercados Todo lo pueden hacer allí Salir en corto Sin cartero Y sin nada Coger las cosas Ponlo en el de esto Que yo Exacto Eso no es una microeconomía Perse Pero El dinero No tiene que correr Físico allí Los japoneses Estarían muertos Un japonés En dorado Se vuelve loco Se tristea Con el monedero Y los chavos Coge mi dinero No quiero tocar eso Tiene COVID Tiene COVID No lo quiero Te voy a cambiar el tema Bien duro Pero no sé si has notado Todas las noticias Que han salido Del Del De los talentos De Justin Leake Hablando mal Del director No No lo has notado De Josh Whedon Lo viste Todos están hablando Peste Pero duro Y atacan al santo padre Jeff Jones También Lo atacan Al Stargirl Este Mujer maravilla Se me olvidó el nombre Guido ¿Cómo se llama ella? Este Ay se me olvidó Galgadot Galgadot Se quejó De lo de La escena Que Flash Ya habló ya Que Flash le cae encima No, no fue ella Ella no quiso hablar Y parecía como Que él le cae en los senos Pues Él le dijo Que se iba a caer Sin carrera Si no hacía La La escena Dijo Josh Whedon Y lo terminaron Ella dijo Se negó Y lo terminaron Haciendo como una doble El que hizo Cyborg Es la doble Que le cambiaron La cara El que hizo Cyborg Dijo que La peor experiencia O sea Yo dije Diablo Pero un montón De gente hablando Peste Pero duro 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 Cuando salgan libros Que expliquen Todo este Trasunto Que pasó Detrás de De la película De Snyder Y luego Cuando entra el régimen Ahora que esto es como Un régimen De Josh Whedon Y todo eso Va a ser súper interesante Porque En pleno 20 No, 2017 O sea que ya no Es Hollywood Es súper Es como un proceso Ya O sea No hay historias No hay historias nuevas Y va a estar súper interesante Reciclaje full Yo vi Lo único que vi Es cuando El que hizo Cyborg Estaba al lado de Momoa Y él estaba Hablando bien De Josh Whedon En un comic con o algo Y la cara de Momoa Era como Si socio Tu lo que estas diciendo Es mentiras Ahí No, no Fue una gran experiencia Y la cara de Momoa Era Si, si Pepe Diablo Pero quieto Como que Bueno Es que no es un secreto Que en Hollywood Hay 20 mil huele bichos ¿Sabes? Eso no es como que un secreto Son 25 mil o más Si ¿Sabes? Y entonces Cuando tienen esta fama Se crecen Y creen que el mundo Los tiene agarrados Por los pescuezos ¿Tú sabes? Si, si, si Y pues Más con las mujeres Tú sabes que yo En un momento dado Eso de Galgado Está feísimo De hecho Yo no había leído eso así Si, bueno O sea Ahora entonces La escena da como Cosa ahora Como que No tenías que incluirla Exacto Bueno Lo último que leí ¿Por qué han salido? Porque nada de eso Era de Snyder entonces Ninguna de esas ideas Bueno Lo último que leí Y que era lo que te iba a decir ahora Es que Snyder dijo No hay nada No viene nada De lo que metió Ese hombre ahí En la película O sea Voy a quitar Todo lo que el tipo puso Entonces Vamos Todo esto está pasando Analicemos estos momentos Sí Analicemos estos momentos Si el Tú vienes Saquen libreta Saquen libreta Las personas Que nos están escuchando Y estira los guantes Porque tu Hija falleció Y tuviste una cuestión Que tuviste que irte No era mejor Coger un break Que el hombre Que el hombre Hiciera La La enterrara El proceso Bla 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 Y agarrara nuevamente El proyecto ¿Por qué tú traes Otro director? Para que te termine Lo que queda Para que salga En equipo Estaban en el race De competir con Marvel Ahí es que está el problema Ahí es que vengo Con todo esto ¿Por qué competir? Si cuando a aquel Se le va El enfoque Y todo el mundo Como los Avengers Se queda un hueco Pues entonces Tú llegas Y llenas el hueco Y DC Luce mejor Pero esta cuestión Y DC Yo creo que El gran problema Que tuvo Era que estaba pendiente A lo que estaba Haciendo el de al lado Mira Enfócate Y crea tu universo Y crea tu mundo Y coge tu espacio Exacto Se ha dado lugar No tan malo Claro Y también Tres meses más Que se tarda en la película Pero que es una película Como se quería Como se supone Ahora que va a ser Pues yo creo Que era más inteligente Que traer un tipo Que era de Marvel ¿Sabes? Porque por qué De tanto director Tienes que cogerle El que hizo Los Avengers Coño Fue como un fuck you También a Snyder ¿Verdad? Claro Tú sabes Esto es que Que los de AT&T Llegaron y dijeron Llámate a Snyder Ahí y llámalo Y dile Brother ¿Qué fue lo que pasó? Sí No pues esto y lo otro Vamos a hacerla Sí Porque la gente Pues vamos a hacerla ¿Qué hace falta? Porque la película 30 millones No es tanto dinero Para hacer una película De nuevo De seguro Lo que le falta Era arreglar Un par de cosas Y unos reshoots La película Sí existía Hay gente que dice Que el Snyder Cut No existe Pero tampoco 30 millones dan Para hacer una película nueva ¿En qué quedamos? Tiene que existir Yo pienso Que era lo que tú dices Era para terminar Unas cosas que él quería Y un par de escenas Que quiso añadirle Y yo espero Que se quede como película Me lo rosa bastante Mejor aún Es la idea Porque también él dice No, ahora él va a cambiar cosas Que iban a salir Que no gustan Pues mejor ¿Qué importa si ahora Dos años después Él dice Coño, esto no va a funcionar tanto Puedo hacer esto Mejor O sea, un producto Mejor Ahora dicen que La de David Ayer La de Suicide Squad Que le han dicho Como que si a él le interesa Como que meter mano Y soltarla Y ahí uno dice Diablo, tan jodido estaba El management En DC En Warner Lo que sea Tú sabes que esa Tienen cosas Esa me gustaría Que le hicieran de nuevo De las pocas Que me gustaría ver Él Porque a mí Con Jared Leto Con Jared Leto Como que lo tengo agarrado Lo tengo agarrado del hombro Como que Todo el mundo lo peló Y yo pienso Que el tipo Tiene que haber tirado Buenas actuaciones En otras escenas Pero aquello fue un camión Bien pendejo Entonces Es un Joker Que lo han comparado Con un Joker Que sale en una película Entera Contra Cuatro escenas Y todo el mundo lo ha pelado Y no me gusta En cuestión En cuestión a minutos Yo no sé ni cuánto tiempo Él sale Salió bien poco En dos horas Salió bien poco Entonces Fue medido Contra los demás Que tuvieron tiempo De desarrollo Del personaje Entonces Y Lo pelan bien cabrón Pero David Ayer Hace unas películas cabronas Pues por eso te digo Vi un trailer Vi un trailer Alerta pendiente Ajá Viste un trailer Que vi un trailer El de Shia LaBeouf La película esa En Los Ángeles ¿Cuál? ¿No la has visto? La nueva de David Ayer Shia LaBeouf Tiene una película Con David Ayer ¿No te acuerdas el nombre? De De maleanteo De maleanteo En Los Ángeles ¿Sabes qué es David Ayer? Ajá De estos De que los maleantes Usan tiché Camisilla blanca Pues parece que Shia LaBeouf Es como un tipo De bichote O enforcer Blanco Son un montón De latinos Y mexicanos Y él es En suit Y como que viene Hijo de puta Y qué sé yo Y Shia LaBeouf Ahí lo que se ve Es que está soltando Un masacote de actuación Y es de David Ayer Es buenísimo Lo que pasa es que Se vuelven Shia LaBeouf ¿Tú crees que esto está O es como que Está cansado Encansado Del ambiente Hollywoodense? Sí, eso es Entonces se ponen Se ponen Se sueltan Y entonces se ven locos ¿Sabes? Porque hacen una cosa Sí, porque quería hacer Performance Poniéndose la bolsa De basura Ay, sí Y bien locos Pero la última Que yo vi De la voz Fue con David Ayer La de Fury La de la guerra Los tanques Esa película Está buena Está buena Está buena Oye Estoy buscando Una película Que se llama Gangster Number One Si alguien sabe Y tú no la has encontrado En los siete mares Me he encontrado Si alguien sabe Escríbanme Porque la estoy buscando Estoy loco ¿Y de qué trata Esa película? No sé No sabe Pero lo que pasa Es que ¿Te acuerdas La serie que yo te hablé La semana pasada Que entrevistan actores? Pues el que hace The Vision La de De La de Hulu No, este De Hulu De Hulu De Hulu Whatever Hulu Que yo te dije Es común Hablando 24 Friends Pero sin Gaby Ah, que le cortaban En el entrevistador Pues la de El actor que hace The Vision Habla de esa película Habla de esa película Y por qué Lo castearon Para hacer otras películas Y tengo una curiosidad Increíble De ver Ah, porque Él la puso duro En esa película Y Como él habló Me dio Como Como un look Como Reservoir Dogs De Tarantino Como que es Un flow así Y yo dije Coño, yo No la encuentro El que sepa De ella Me tira Ganster number one Nada más el nombre Me llama la atención Tú sabes Qué película Tengo ganas de ver Porque Por alguna razón Ahora está en todos lados No sé Qué pasa La de Constantine De Keanu Ah, sí La estoy viendo En todos lados Es verdad Que me la tira Para que la vea Como el algoritmo Veala cabrón Veala Y veo arte Como que Tú no has visto Que está saliendo Como arte de Keanu La estoy viendo En Facebook ¿Qué es lo que está pasando? He visto ¿Para qué él vuelve? No sé Pero he visto cosas En Instagram Y en Facebook De Constantine A mí me pasó lo mismo ¿Tú no crees que La maquinaria computarizada Nos está limpiando La mente Y el cerebro Sí, nos está viendo Nos dice Vean Keanu Que lo vamos a traer Para el multiverso De DC Porque Bien duro Qué mucho rumor Hay corriendo Con el evento ese Que va a ser Virtual DC Como un comic con Ah, sí DC Fandom Creo que es DC Fandom Que agárrense Agárrense de las manos Posiblemente En DC Fandom Sale el trailer De Justice League Full El que nos va a poner A gozar Y lo de David Ayer Los nerds Que se pasan En la internet Viendo noticias De ese Piensan Que maybe Dicen lo de Suicide Squad Y entre Sabe Dios Que otra cantidad De cosas Pero el cine Está cerrado Estas son noticias De streaming Sí Pero yo lo Te digo Ahora Nosotros estamos Nadando así Boca arriba Wonder Woman Wonder Woman Está hecha Desde noviembre Maestro Va a estar un año En gaveta Diablo De la que el COVID Ha cogido el cine Le metió en la cara Bien duro Pero aquí fue Pómele Pómele un aplauso Al señor COVID-19 Por favor Por favor Él se merece Dos aplausos En un episodio Porque toda persona Que está escuchando esto Es muy posible Que ha sido afectado Y afectada Por el gran enemigo Oye pero Nuestro enemigo Como que atacó A una persona Que no le cae bien Mucha gente El presidente Bolsonaro Allá en Brasil Como que diablo ¿Qué pasó ahí? Ese tipo no se protege Yo estoy loco Como si a Trump Le caiga Yo sé que hay mucha gente Que está Como apoyando al COVID Para que coja a esos señores Y los pantos Por lo menos los golpes Da gracia Da gracia Es porque Han sido como reacios En aceptar Que esta cuestión Pero tú sabes Que otra cosa Ha funcionado Tú sabes Que otra cosa Ha funcionado El gaming Hola a todos Bienvenidos a otro episodio De Hablando de Pauli Donde yo Pauli Los mantengo A ustedes Actualizados En lo último Del gaming Y antes de comenzar Con las noticias Quiero darles un aplauso Felicidades a todos Porque se me hubieron Otro mes de cuarentena No pero en serio Por favor Manténganse seguros Manténganse en su casa Utilicen sus máscaras Y en verdad Quédense jugando No hay razón Por la cual Salir Y poner nuestra vida En riesgo Así que Por favor Ahora sí Entrando a las noticias Este mes Es el mes De Ubisoft Ya que El pasado domingo 12 de julio Tuvieron su presentación Ubiforward Donde nos comunicaron Actualizaciones Para algunos De sus títulos Más populares Y también Nos confirmaron Varios juegos Que van a salir Para la próxima generación Entre los juegos Que ya Nos confirmaron Que vamos a tener Actualizaciones Está Assassin's Creed Valhalla Tenemos también Tom Clancy's Ghost Recon Watch Dogs 2 Entre otros Y en verdad De las noticias Más importantes Yo creo que Fue la confirmación De que vamos a tener Un Far Cry 6 Para la próxima generación Este He jugado Bastante títulos De Far Cry Y en verdad A mí siempre me ha gustado El desarrollo De las historias De Far Cry Y también La mecánica De los juegos Así que Estoy bien emocionada Por ver Este Cuál va a ser La historia De esta próxima Generación De Far Cry Así que Tendremos que Mantenerlos Al tanto Y aparte de eso Otro anuncio Que nos dieron Fue Que nos presentaron El nuevo Battle Royale De Ubisoft Que se llama Hyperscape Entonces Tuve la oportunidad De jugar en el Closed Beta De Hyperscape Y déjame decirles El juego El juego no está fácil Es un juego Bastante movido Rápido Pero sumamente Interesante Y tiene Bastantes aspectos Que La diferencia De otros Battle Royales Manteniendo la fórmula Bastante refrescante Por ejemplo El juego se lleva a cabo En un mundo Virtual Futurístico En vez de tener Habilidades Pues Tienes lo que se llaman Como hacks Y los hacks Son sumamente Importantes Para poder Este Verdad Lograr Llegar lejos En el juego Entonces Algo bien interesante Es que El juego No es lineal Como otro Battle Royale Un juego Bastante vertical Básicamente Lo que quiero decir Con esto Es que Mucho del combate Pasa En el cielo En los techos Hacia arriba Y eso también Hace que sea Un poquito complicado Y como dije Es un juego Bien rápido Pero Les recomiendo Que lo prueben Ahora mismo Luego de la presentación Abrieron el Open Beta Así que Ahora mismo Todo el mundo Puede probarlo Solamente Tienen que entrar A Hyperscape Y descargarlo Y probarlo Así que Si quieren jugar Un día En confianza Me dejan saber Y ahora entrando En unas noticias Un poquito Más distintas Yo no sé Si a alguno De ustedes Les gusta leer O son fanáticos De la ciencia ficción Pero yo Soy un poquito De una bookworm Y llegaron noticias De que Uno de mis libros Favoritos Ready Player One Va a tener Una secuela Así que estoy Súper 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 Contenta De seguro Muchos de ustedes Vieron la película Ready Player One Que estuvo bien interesante Si eres gamer Me imagino que Te sentiste Identificado En mucho De lo que se trata El juego Así que estoy Bien contenta Por leer La secuela Que se va a llamar Obviamente Ready Player Two Déjame ver Si tengo por aquí La fecha Exacta De cuando va a salir Ready Player Two No me acuerdo Va a salir Ready Player Two Este Para Noviembre 24 Del 2020 Así que Básicamente Para las navidades Vamos a tener La secuela Ready Player One De Ernest Klein Ahora entrando A otro tema Que a mi me gusta Hablar muchísimo El anime Tenemos un anime Nuevo este mes Que se llama The God of High School Así que Tienen que verlo Si son de los que Les gusta ver Animes de pelea Estilo My Hero Academia Este One Punch Man Este estilo De como Artes Marciales Orientales O Simplemente Mucha pelea De eso se trata Este anime Este lo que Lo hace diferente Para mi Es Este La personalidad De los personajes Cada personaje Tiene Una personalidad Bastante única Y te hace Querer aprender Más de ellos Querer saber Sus trasfondos Ver que le pasó Para llegar Al punto En donde están Que básicamente Se trata El anime De que vienen Estos jóvenes De todas partes De Japón A competir En un torneo Estilo Dragon Ball Z Más o menos Entonces Obviamente El que gana Es nombrado El dios De High School ¿Verdad? No he visto Solamente ha salido Un episodio Así que Toda esta información Es basada En el episodio Que vi Pero en ese episodio Pasa tantas cosas Como dije O sea Te intriga Querer saber más Que va a pasar De donde vino Estos personajes Porque tienen Unos backstories Bien interesantes Y por lo que veo También El villano Que vimos En el primer episodio También es Súper interesante E intrigante Así que De verdad Que si te gustan Los animes De pelea Les recomiendo Este nuevo anime Y está disponible En Crunchyroll Si no estoy segura Que lo puedes conseguir Por ahí Así que nada Chicos Eso es todo De mi parte Por el día De hoy Recuerden Que me pueden Seguir En todas Mis redes sociales Como Pauli Olmo Y en Twitch Como Twitch.tv Raya Los veo En la próxima Un besote gigante Manténganse seguros Y recuerden Usar sus máscaras Ahora Los dejo nuevamente Con los chicos De Hablando Pop Sin embargo El live Le gusta hablarle música Así que vamos Para vinilo Digital Ah Si 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 Tengo discos físicos Aquí Que están Alredo Mío Porque mi casa Está regada De álbumes Y de cosas Y no iba a hablar De este De Impeliterri Pero Este disco Salió En el año 80 y algo No sé Esto está en japonés Cabrón No puedo ver Ah Si 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 Salió En el 1988 Y yo compré Una versión Mira nueva Que los japoneses Están en garete Escuchando música Vieja Tengo este disco Porque el señor Graham Bonnet El cantante De esta banda Que es cantante De Alcatraz Manu Yo pienso que Era el cantante Que más me gusta El tipo Está bien duro La banda Alcatraz Hizo esta Y el 31 De este mes De julio Sale el nuevo disco De Alcatraz Alcatraz Es una banda Bien cabrona Que solo hizo Tres discos En los 80 Y uno con Steve Vai Y otro con Inve Molstein So El que sabe Sabe Y yo aquí tengo Un disco De los años 90 Tu sabes que Black Sabbath En los 90 Siguió haciendo álbumes Ajá Necesaron como 4 Si, si Hicieron un montón Con quien cantando Tenían unos con Con Tony Ay se me olvidó Tony Martin Hicieron Creo que Tres con Tony Martin Pero este Es con Con Ronnie James Dio De Humanizer Es un álbum Que Dio hizo dos Con Black Sabbath En los 80 Que eran como Diablo Están bien Hijo de puta Dio Y de momento Dio Dijo Yo estoy bien cabrón Yo estoy bien cabrón Y me voy de solista Y Tommy Ay yo me dijo No brother Va a dejar las Black Sabbath Cojo Que me maman Un bicho Yo me voy solista Nada de eso pasó Pero si Ronnie James Dio Se fue solista Y si Eso fue así Loco Eso fue así Y Dio Se fue de solista Y hizo unos discos Buenísimos También cabrones Descansa en paz El maestro Y en el 90 y pico Vamos a buscar aquí Los años Que se jodan En el 92 Se reunieron Y lanzaron un álbum Y la historia cuenta Que este álbum No caló hondo Porque En la gira De este disco Osi Tenía una gira Que se iba a retirar En los 90 Y le dije a Black Sabbath Les gustaría Abrirme el show De la gira Dos shows creo que era Porque es de mi retiro Como que ustedes abren Y después a mitad del show Nos unimos y cantamos Y lo hicieron así Y no Black Sabbath No Black Sabbath Y la Black Sabbath Los miembros de Black Sabbath Son locos con Ozzy Como que Bueno como yo O sea que Yo veo así Pero Dio no Dio dijo Cojones Como nosotros Le vamos a abrir A un tipo Que estaba en esta banda Si se supone Que Black Sabbath Es el más grande Que él Trataban de explicarle Como mira brother No La exposición Estamos apagados Son los 90 Nadie está escuchando eso Y Dio dijo Me voy Y se fue Se fue Hice un disco Y yo entré a Black Sabbath Y me voy Y renuncio aquí ahora mismo Y ahí están los conciertos Famosos Que Rod Hartford El cantante de Judas Priest Cantó en esas dos presentaciones Con Black Sabbath Si las buscan en YouTube Hay videos de eso Pues este disco Dehumanizer Está cool loco Yo estoy redescubriendo música Mucha música De los 90 De las bandas Que estaban pegadas En los 80 Como que voy Y todo el mundo Estaba trayendo su A-game Estaban haciendo Lo mejor que podían Y hay mucha buena música Fuera del grunge Y del hip hop Y del pop O sea que en los 90 Hip hop Grunge Y el pop El pop Si que dio Dio un puño Bien duro Si Y me gusta O sea Molstein Maiden Black Sabbath Dio Ozzy Hizo poco trabajo Todas las bandas Gonz and Rose En los 90 Estaba pegado Es una By the way A mi no me gusta Gonz and Rose Iba a decir que era una mierda Pero es bien amado O sea No me quiero ir En contra de la gente Nada Pues eso es lo que Pero es que si Voy a decir algo De Gonz and Rose Hágalo por mi Por favor Gonz and Rose Está sobrevalorado Claro Es una canción Es un disco Una canción Y unas cuantas canciones Que los Los catapultó Y el disco De esa canción Luego de eso Nada Appetite Appetite for Distortion Nada Está nítido Pero cabrón Los tienen Y en los 90 Era Flying High Cabrón Como el diablo Que es esto Y ellos dicen Nos vamos a separar Nos vamos a separar Y la gente llorando Esa porquería Y después obviamente Rockero rockero Puede conocer alguno Pero El que por ahí Tú le preguntas Welcome to the jungle De ahí no lo saques Sabe porque No Hay mucha gente Que ama los discos De Illusion Lose Your Illusion Uno y dos O de colores Tú sabes cuáles son Que salen Ahí Al que le guste Más poder para ti Porque tienes más opciones Que nosotros De escuchar Ya que estamos hablando Yo opino igual De 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 la banda Nirvana Yo pienso Nirvana A que le guste Nirvana Lo que voy a decir Nirvana es Nirvana Porque Cobain se mete Un copetazo No Tú sabes que También era Que en los 80 Ya había que renovar El contrato De todas las bandas Masacotas Y estaban muy caras Dijeron ¿Cuánto está cobrando Ese Kurt Cobain? Nada Pues a ese A ese es que van Los chavitos Para la promo Y por eso es que El grunge Como que arrancó Súper duro Y el grunge Lo que pasa También fue Que no venía Con los pelucones Los maquillajes Venía con el otro look Y era como que Esto se parece Pero sin esta gente Que se ven ochentosa Pues ven para acá Y ahí está Y el show como es No, no hay pirotecnia No, ellos ahí tocando Y no usan ni desodorante No usan ni desodorante No sé si tú opinas Tú opinas igual que yo Pero a mí me gusta Y voy a hablar de eso Y se me olvida el nombre De la banda Los que eran de Nirvana ¿Cómo se llaman ellos? A mí me gusta ¿Cuál? Los que eran de Nirvana Bueno Hay bandas de grunge Foo Fighters Sí, sí Pero los que salieron Exacto A mí me gusta más Foo Fighters Esa es una banda legítima A mí me gusta más Foo Fighters Que Nirvana Bueno, es que sería disparatado Dave Grohl está más duro Que Kurt Cobain Posiblemente Porque, cabrón Dave Grohl lleva años Kurt Cobain Me vi en los 99 Y decía ¿Sabes qué? Yo quiero hacer dos con Britney Que se jodan todos Dave Grohl no Kurt Cobain Y es como Sí, con Britney Y con Christina Aguilera Quiero cantar con las dos Y con Justin Timberlake Sí, también Sí Sí, no sé Pero hay bandas de grunge No son grunge Porque la banda de Ay, ya lo sé Me fue el nombre de la banda Del que estaba con Audio Slave Que se quitó la vida De Sí, sí, sí El que tiene el pelo largo Él estaba en una banda de grunge Que estaba muy buena Alice in Chain Tiene Tiene cosas duras Tienen canciones buenas Pero el grunge en general ¿Dónde está el grunge ahora mismo? By the way ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está eso? Es Cocotáu Eso no existe Eso no existe Ya, eso no existe Y estas bandas Sí, todavía Tú hablas Black Sabbath Y la gente así Todo el mundo Oh, no, chacho Sí Pero cabrón Black Sabbath ¿Por qué lo ignoraron en los 90? Y Periteli, no Esto Esto sí que es un viaje bien profundo ¿Por qué sabe de esto? De hecho En Acorda y Rima Fue que me hablaron de esto Esto es bien nerd ya Esto no lo escucha nadie Pero Ok, ok, ok Si tú dices Kiss ahora mismo O sea Todo el mundo habla Kiss Y tú dices Es que Nirvana Ese cabrón se quitó la vida Por eso es que no podemos Sí, por eso es Que lo que hubiera Maybe es la leyenda Eso Para mí es más La cuestión de la leyenda Bueno, hasta la mujer Es la leyenda Hasta la mujer se pegó Que de momento hizo 20 películas Y era la más actriz Y era como que Y está pagada ahora Por favor Esto era porque era Te acuerdas Corny era Corny Love Corny Love Corny Love La hija de Kurt Ha dicho Pero en verdad Eso es mierda Porque no es para Que a ella no le gusta La música del papá Es como Válgame Dios Si la nena no quiere Porque nosotros Y de haber También debe haber Un poco de odio ahí Porque Debes que resentir Que te hayas quitado la vida O sea Como hijo Debes resentir eso De que en serio No pudiste bregar Con esa situación Nosotros hemos tomado Este tema bien lightly Porque hablábamos De un par de cantantes Que se quitaron la vida Pero es que se quitan la vida A los cabrones Yo no entiendo Yo pero Depresión No la entendemos Porque no la queremos Claro Claro Pero Pero What the hell Porque Oca Una banda que está dura Y lo niegan Es Linkin Park Y ese fue hace poco Ah brother Esa Y si Que no es por la época Que no es por la época Que los chamacos Se nos van A mi me gustaba Linkin Park Bien duro Oye lo que Linkin Park Hice en esos primeros discos Hay que dársela Maybe ya tú has evolucionado Como rockero O maybe no Hay personas que les gusta Con cojones Linkin Park todavía Que eso es masacote Pero lo que esos chamacos hicieron Estaba bien duro Es que Esa fusión de aquel tiempo Fue como que Diablo Es que era Sabe Se sentía pesado Y se sentía diferente Ah no Es que Linkin Park Era pop Además de todo Era pop Si Si porque Yo que vengo De esta música Electrónica Que es lo mío El New Wave Y toda esta cuestión Que la gente De la Eurovision Tiene electrónica Noventosa Por eso fue que yo gocé O sea Yo Yo sabía de Eurovision Porque yo a veces Seguía música De De social time Porque me gusta Porque me gusta Porque la música A mi me gusta La música electrónica Está super cool Está super cool Y me alegro que Eurovision La película Haya puesto en boga Otra vez eso Porque yo amo Ese tipo de música Te envié un link No se si lo llegaste a ver De una muchacha Reaccionando a la película Ah si Que es fanática de Eurovision Estaba bien bueno Porque comentó Unas cosas bien nice Eh Pero bueno Vamos a seguir Porque ya Vámonos Pestreaming Así que Terminaste Tienes que decir Algo más de música O ya estamos No Por grabar Hablando pop Perdí un jangueo Bien cabrón Mano Estaba viendo las fotos Aquí pero Está bien Vamos a avanzar Para que te vayas Los quiero mucho No 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 Ya no voy Todos estamos Escuchando Los textos Que te están enviando Porque yo lo escucho Válgame Que mucho Que mucho Los queremos A ustedes Espérate Yo quería hablar Algo más Ah el último disco De Chester Bennington Con Nicky Park Él estaba bien deprimido Porque El disco es casi pop Logos Es casi full Pero la letra Como que él se desahogó Y tiró lo que quería hacer Y musicalmente Hizo Lo que Su corazón le dijo Y La audiencia No lo aceptó Y me vi el chamaco Estaba bien triste Por eso Eso está cabrón Si tú escuchas el disco Una de las canciones Suena como Él pidiendo No ayuda Pero contándote La cuestión acá arriba Y Para pelo Si lo ves después De él muerto Para pelo Yo siempre he dicho Que hay que tener Los pantalones bien puertos Para quitarte la vida Los cojones Los cojones Tienen que ser de oro Papi Exacto Para tú quitarte la vida Hay que tenerla Hay que decirle a usted Y tenga Porque yo me corto Y brinco Como una Imagínate tú Venir y meterte un tajo Y saber que Es lo que ellos explican En verdad Que la mente El que no lo sufre No lo siente No Definitivamente Bueno Vamos para encima Vamos a hablar de HBO Y esa mierda Pues vámonos Para streamer Este Slide Tuve break De ver series Y Netflix Supo que tenía Un poquito más De tiempo Y para cada tan Me dice Chequeate esto Warrior None ¿Sabes de qué Te estoy hablando? Ah Veo Veo corriendo eso Por ahí Está nítido Me la tiré Dos días Vi la serie completa Este Y pues Eso siempre tiende a ser Buen indicio Eso sí Eso es un buen indicio Pero No es una mala serie Una serie que Te va a entretener Pienso Que tiene que tener Un poquito más De balance En algunas cosas Pero La bien Hizo que yo siguiera Viendo un episodio Detrás de otro Esta vez Voy a decir algo Del último capítulo Sin decirle spoiler ¿De qué país? El que vea la serie Y llegue hasta el último Hasta Terminarla Para mí La serie de haber Terminado Cinco minutos antes De donde terminó Ajá Pienso que esos Cinco minutos después Fueron como que Esto a mí no me Pompea Por una segunda temporada La hubiera dejado Cinco minutos atrás Y si me hubiera Pompeado para Una segunda temporada No sé Me gustó Me gustó Lo que hicieron Con ella Movieron un poco La Lo Lo del cómic Lo movieron un poco No lo usaron exactamente Como es el cómic Este Porque esto es una Esto es un Esto es de estos cómics Que hasta la Disturación son malas O sea que Los cuerpos están así Como un medio virado No hay un patrón bonito Dibujado Pero la historia Estaba interesante Y la idea estaba buena Ellos la arreglaron Y están haciendo un poco Como hicieron con Stargirl Que Le están dando Un Un vibe Más del 2020 Y está bien Porque hay cosas Que ya no funcionan De cuando nosotros Leamos cómics O de cuando yo Y gente que Como tú Que está leyendo cómics Hoy en día Las sensibilidades No Sí Son otra cosa Son otra cosa Pero está chévere Está chévere La manera que la trabajaron No es Una mega serie Que diga Ya lo está Cabrona Tú tienes que correr A verla Pero No está mal No está mal Eh Vi una Dos películas Vi una Que la semana pasada Hablé de ella De la francesa Se llama Los Bullets Entiendo que es una Película muy buena Para mí De Netflix Es de Netflix Es de Francia Y no tiene el ritmo americano Pero es una película Que está muy bien hecha Tú sabes Es una peliculita Que me la gocé Eh Y me gustó Me gustó Eh Vi Desperado Una película de Netflix También Eh Ah yo vi esa ¿La viste? ¿Qué te pareció? La de la muchacha La de la muchacha Y el email Ah yo Pues Es una comedia ligera Déjame ver Cómo digo esto Porque voy a hablar De un pana Eh Pana Si tú hubieras hecho eso Esa La película que hiciste No lo hubieras tenido Que quitarle el cine No sé si No sé si estás Entendiendo el código Hay una película Que se hizo aquí En Puerto Rico Hay una persona Que hizo en Puerto Rico Que por poco Deja de hacer cine Porque lo pelaron Porque pues Hizo un copy paste Si hubieras hecho esta Que usó ¿De esperado es un copy paste? No, no Es una La manera De traer una idea vieja Nueva ¿Sabes? Ah No usaron No usaron una carta Pero fue un email Un email Ah, ok Ahora enganchaste Ah De eso es que trata eso Si Sabes Ah, rayos y centellas Ok Ya entendiste ¿Pensas con la mierda de película o no? No Es una buena película Es una manera de traer una idea vieja A un formato de hoy en día Y que funcione Porque tú dices Ah, un email Pero el email Tiene el mismo factor De cuando tú envías una carta Cuando tú la envías Ya la enviaste No tienes manera de borrarla Desde tu casa ¿Sabes? Y la La idea de hacerlo con eso Con el email Pues funcionó Pues Hablándole aquí a mis amigos De que si hubiera hecho eso Era un upgrade A una idea Ochentosa Y aquí funciona Yo creo que ya tú entendiste Esta Sí Ciertamente Ciertamente Sabes que Las cosas se pueden Hay que pensarlas Y sentarse un poco Pero se pueden Pues Desperado Es una película que Vamos No es una película Que quiere ser mal De lo que es No, no No intenta hacer nada Pero te la disfruta O sea Te sientas ahí Por una horita La pasas bien Este Y las muchachas Tienen una química Real Sí Esas de las muchachas Oye Que se acaba de divorciar De Que son estas mujeres Que no son bien hermosas Pero tú dices Que era como la de Dirty Dancing Que eran Son de estas nenas Que no son bien Buenotas Pero tú dices Coño Esta nena tiene algo Lleva, ¿no? Ellas tres cargaron Las tres muchachas Cargaron la película Muy bien Que fue que Esta se divorció La que hizo Dirty Dancing Se acaba de divorciar Esta semana pasada Con el La mujer Sí, él estaba Ella estaba casada con El agente Carlson De los Marvel Carlson ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? Coulson Coulson Ella estaba casada Sí Diecinueve años casado Ella ya se ve mayor que él Bien cabrón Pues se estaban casados Él no es un niño tampoco Él no es un niño No, él no es un nene No, él no es un nene Y escribieron algo bien bonito O sea, como que Lo escribieron entre los dos Pero se separaron Pues porque Entendían que no podían seguir juntos Pero no había que estar peleando Pero eso está bien Los divorcios no tienen que ser todos Que noticias raras Desparándolas, tú sabes Son cosas random Es una noticia bien rara Que a nadie le importa Pero pues La traje aquí Estoy gozando Amazon Prime Me trajo la segunda temporada De Ana No sé si te acuerdas Que hablé de esta serie Ah, sí Está aquí ya Ah, yo debería meterla a eso Segunda temporada Te la recomiendo Te va a gustar Segunda temporada Ese es mi estilo Ese es mi estilo Sí Es tu estilo Es tu estilo de cine Cuando tú gozas de películas Ese es tu estilo de cine Pues esa serie Te va a gustar Porque es ese estilo Este El formato Hasta la acción La acción es ese estilo de cine ¡Uh, prima, la acción! Y la segunda temporada No está defraudando No la he terminado Sé que estoy hablando de ella Estoy a mitad Pero estoy gozando En Ana usan camisas De Hablando Pop No, no usan camisas Hablando Pop Pero tú Tienes la oportunidad De usar la camisa Hablando Pop Así que Puedes Meterte a la página Que está saliendo Ahora en este momento Aquí el link Brinca para la página De Hablando Pop Para que te compres Tu camisita Tenemos varios modelos Está El Fantasma El Capitalismo Está Una que está Bastante pegada La están comprando mucho El hermano Y hermana del Pop Es de las más Que se están vendiendo Este Sí Está el Mostacho El Mostacho Tiene camisa Tenemos la Las bandanas Para Para que te protejas Del COVID Tenemos de todo Tenemos Para Mi hermano Me llegó A Puerto Rico Y cuando lo buscaba Al aeropuerto Tenía la camisa De Fagic Este Que es de Hablando Pop Que cool Sí, no De verdad que Me recibió con eso Y fue como una sorpresa Pero tienes la oportunidad Comprala ahora La gente está gozando Y lo chévere de esto Es que nos están enviando Fotos con ellas puestas Me encanta eso Si te la compraste Envíame la foto Bueno Tengo una crítica aquí De un comediante Que a mí me encanta mucho Y con eso voy a terminar Yo soy loco Con Gabriel Iglesias A mí me encanta Ese comediante Fluffy La segunda temporada De su serie de televisión Es un asco Ah, la que él es un maestro Sí La primera Yo la miré Con un poquito de amor Hacia él Pero sabiendo Que iba Caminando Hacia la destrucción Yo no puedo entender Cómo series Mejores Las cancelan En su primera temporada Y esta llegó A tener dos Es una comedia Que no tiene ritmo ¿Sabes? Es una comedia De que Un personaje Tira una línea Y hay como que Se detienen Esperando que el otro Tire la otra línea ¿Sabes? Son chistes Flojos Pasa lo mismo Episodio Por episodio Estás describiendo Una porquería Estoy haciendo esto Por ti Gabriel Que tú me Ves y nos escuchas Hablando pop La pongo Para decir que la vi Pero es con la que me Da sueño Para irme a acostarla a dormir O sea La pongo Para acostarme a dormir Empiezo a ver Empiezo Me voy Que by the way Tengo una preocupación En el live Creo que ya soy Un viejo chocho ¿No estás durmiendo? Soy un viejo chocho Ya me está dando sueño ¿Por qué no duerme? Ya me está dando sueño Antes yo voy a poder A las once y media A doce Ah pues entonces Estoy bien Porque ahora estoy viendo Y ese Cuando empiezo A las once y media Empiezo Ah Esa es la hora Que ya yo estoy tirando Pero mira esto Me doy una dormidita Me levanto Y ahí puedo Seguir hasta las Cuatro de la mañana Feliz Feliz Es como un Tú coges Un power nap Un power nap Pues es un viejo Un power nap De viejo chocho De como Que me levanto Y yo así ya Esto es un asterisco Ajá La música urbana Este verano Hace una mierda Estás como la serie Gabriel Iglesia Sí Karol no hace nada Son unos vagos Estás más 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 Perdiendo el tiempo En la concha Y haciendo el ridículo Ah Estás haciendo música Dios mío Karol nadie Está haciendo nada Anuel tiró ese disco Que Que para mí Es malo Y está sonando Porque ninguno Quiere hacer más nada Es como que le tienen miedo Es como que ahora Se reparten el bizcocho Y el tiempo Es una mierda Es una mierda de industria Porque ahora es todo No Este periodo es para fulano Este es para el otro Y yo como que Estaba aquí esperando A que alguien hiciera algo Cabrón Nada Nada Luyan grabó con Con Tecachi 6-9 Este cabrón De allá afuera Ajá El que hace Estaba preso Cabrón En español Cabrón Ese Tiene más autotune Que el disco Deladio Carrión O sea Tecachi Hizo algo Tan malo Que el deladio Carrión Es tolerable Diablo De verdad Petty busca Esa mierda Del Tecachi Botando leche Por la boca Y todo En el video Eso sí Eso sí Ya Vete a ver Vete a ver El video Es que el problema Es que te entendí Que ya sé Por eso Vayan El que está Escuchando el podcast Tiene que ver el video Porque no puedo Estar hablando Esas cosas así Caballo Pero caballo Está malo Está malo Estas cosas Estas cosas Las cosas Que la y yo No podemos falsear Nos entendimos Caballón ¿Qué le pasa A los raperos Que tanta fronteera No hay eso Ustedes no son Ninguno duro Ustedes no son Ninguno duro Y están dejando A los otros Creadores de contenido Sin contenido Caballo Están Están de veras Otros corriendo Y esquí Y perdiendo el tiempo Eso es lo que Tenía que decir Bueno Lai Vámonos Que el jangueo Te está escribiendo A todo lo que da Tantos locos Porque arranques Sí chicos Sí Te está diciendo ¿Cuándo arrancas para acá? Dime 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 las redes sociales El mío es Anuel Doble A En Twitter Anuel Doble A En Twitter Y DJ Luyan En Instagram Y Facebook Tú sabes que la cosa está mala Cuando Anuel es el más duro El más duro En mi parte Hablando 24 En todas las redes sociales GW5 En todas las redes sociales Y Hablando Pop Está en Instagram Seguimos en Liberty Dale like Dale share En podcast Agradecido A todas las personas Que continúan Escuchando Hablando Pop Y Ya Hablando 24 Friends Está mucho más cerca De lo que pueden pensar Regreso ya pronto Sí Juan cerca 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 Sí es que estoy Dándole un giro Visual Hablando 24 Friends Y tan pronto Me lleguen todas las cositas Que quiero Para lo que va a ser El nuevo set De Hablando 24 Friends Pues arranco Tú sabes que Tú de este tiempo GW5 Ha tenido una transformación Bien positiva Y Estamos haciendo cambios Así que Eso es todo por hoy Qué bueno Nos vemos Fue como una nota baja Porque empezamos a hablar De Anuel Empezamos a hablar de Anuel Y esto se jode Se salió del carril Como en Donkey Kong Country Cuando tú ibas en los rieles Estaba bien difícil Te caías para el carajo Acaba de pasar esto aquí Bueno pues Un abrazo a todos Y a todas Eso así Nos vemos gente Hasta la próxima Chao Adiós Adiós Esto es Hablando 24 Friends